Madre, te amo con todo mi corazón Y desde la Universidad de la Cumbia Grupo Maravilla, de Robin Revilla Cumbia Y esto va dedicado a todas las madres del mundo Con cariño, tu Grupo Maravilla Si tuviera la oportunidad De viajar hasta el cielo, mamá Te buscaría, mil besos te daría Al verte, mamá Tus consejos ahora los entiendo Con el tiempo los fui comprendiendo No eran regaños, mucho menos reclamos Solo amor de mamá Si tuviera la oportunidad De volver a sentirte, mamá Te abrazaría, mil besos te daría Si tuviera la oportunidad Y este sueño fuera realidad La vida daría Por volverte a abrazar Madre, te amo Y siempre te llevaré En mi corazón Cumbia Y esto va dedicado a todas las madres del mundo Con cariño, tu Grupo Maravilla Si tuviera la oportunidad De viajar hasta el cielo, mamá Te buscaría, mil besos te daría Al verte, mamá Tus consejos ahora los entiendo Con el tiempo los fui comprendiendo No eran regaños, mucho menos reclamos Solo amor de mamá Si tuviera la oportunidad Si tuviera la oportunidad De volver a sentirte, mamá Te abrazaría, mil besos te daría Si tuviera la oportunidad Y este sueño fuera realidad La vida daría Por volverte a abrazar Si tuviera la oportunidad Y este sueño fuera realidad